Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues ya no hay tiempo para más, ya estamos agotando el tiempo, ¿no Frank? Ya lo tenemos a la puerta de la esquina, ayer decíamos 48 horas, pero ya decimos 24 horas para celebrar la romería. La verdad que sí, ya se notan los nervios, tanto de la asociación como de los participantes, las carrozas y demás, ¿no? Ya los preparativos, pues tenemos lo que es el recinto donde se van a instalar el escenario, carpa y demás, y ya está montado a falta de decoración y a falta de que el sábado, pues por la tarde, metamos lo que son ya las carrozas que la van a integrar, ese escenario que vamos a montar allí entre todos, ¿no? Y después, pues por la parte de la ermita se está acondicionando, se está limpiando y por la parte de ella que nos corresponde lo que es la convivencia, que es el Pinar de la Plata, pues allí llevan actuando ya varios días y esta mañana precisamente estaba allí para la colocación ya del palo de la cucaña y los palos que van a sujetar lo que es la carrera de cinta. En definitiva, todo preparado ya para el sábado y domingo. Sí, prácticamente casi todo. Sí. Manolo, que digo como a Fran, esto está ya casi casi a la vuelta de la esquina. Me mando los últimos coletazos ya. Manolo, aparte de ser vicepresidente, también es miembro de una carreta, está montando esa carroza. ¿Terminada la carroza? Terminada, a no ser que se quedó ya para los detalles de última hora, se pondrán en faldo a la hora ajusta del IPK y ya se le dio todo el retoque por un lado, por otro le dimos 40 vueltas, porque a esas cosas siempre se queda algo que se dijo, no sea eso, pero vamos, ya se ha quedado todo terminado. Sí, y si Manolo, si le damos el tiempo hacia atrás y comparamos la carreta de este año a la carreta que se hacía hace 27 años, ¿ha habido algún cambio o habéis mantenido esa línea? Yo he mantenido la misma línea. Viendo las fotos antiguas de esos, de los años cuando se hizo, tendrán unos 22 o 30 años, y son las mismas, solamente que se les cambia la estructura, algo se les cambia, se les cambia el colorido, pero siguen siendo las mismas. Sin embargo, ya estamos pensando, para el año que viene, cambiarlo por completo. Pero este año, como era el primer año, nadie sabía cómo iba a surgir esto, estaban ascéticos, nadie se atrevía a decir, venga, vamos para adelante. Cuando ya las ha empezado, entonces la gente se dice montar en el carro, pero al principio cuesta trabajo y ya, gracias a Dios, estamos terminados. Fran, ¿ha visto todas las carrozas ya, no, Fran? Sí, prácticamente casi todas. Todas tienen esa misma línea, ¿no? Muy poca, pero todas en la misma línea, ¿no? Las que son guiadas por trastos, pues un remolque, que le han hecho una estructura, precisamente ayer estuve viendo una también aquí en la Cuesta de la Roza, y son carrozas muy bonitas, muy buenas estructuras, con muchos detalles, tanto, vamos, llevan las carrozas más equipadas de todas, como se dice, ¿no? Y la verdad es que la gente se ha emprestado bastante. Lo que es el trabajo que llevan, se nota que no es de un día para otro, sino que es de semana, por delante del trabajo. Sí, atención, porque vamos a hacer la pregunta del sorteo de cinco tickets para consumir en esta romería. Vamos con los actos, Fran, y durante la intervención de conocer los actos, vamos a decir la respuesta a la pregunta. Vale. Bueno, el acto es que comenzará Manolo Zapata con su pregón, ¿no? Sí, pues el inicio del pregón será a las nueve de la noche, el sábado, día 15, mañana, y a continuación, pues llevaremos lo que son las actuaciones flamencas que hay, con tres actuaciones, Natalia Montellano, Miguel Roteño y Antonio Santiago, y después tendremos lo que es la exhibición, la exposición de carrozas allí en lo que es el recinto ferial. Y a continuación, pues domingo 16, en la salida, a las ocho y media de la mañana, el recinto ferial, llegando hasta la ermita, donde se va a celebrar la santa misa, pues a las ocho y media del mediodía. Y también va a intervenir en esta misa, pues el coro, un coro que va a colaborar con nosotros, que es la Vega de los Molinos, un coro de una asociación de mujeres, la Vega de los Molinos. Y después de allí, pues, iremos en dirección hacia el Pinar, donde se celebrará lo que es la convivencia. Pues, Fran ha dado la respuesta a la pregunta, Manolo, ¿qué pregunta hemos pensado hoy de hacer? Pues yo me lo hemos puesto más sencillo todavía, para hacer el último día, que la gente gane pronto. ¿Qué coro va a amenizar la misa en la remerada? Bueno, lo ha dicho Fran hace unos instantes, ¿cuál es el coro que va a participar? Hablando de participar, habéis tenido muchas colaboraciones, ¿no?, de muchas hermandades, muchas personas. La verdad es que sí. La verdad es que ha habido mucha gente colaborando en todo este aspecto. Y le quería agradecer desde aquí, no, ahora mismo, que ayer, precisamente, anoche, estuvimos con él, a Manuel Iglesias, a Manuel del Canario, como lo conocen, de la hermandad de San Antonio, que ha colaborado con nosotros, nos está orientando, asesorando en el tema de lo que nos corresponde la parte religiosa, de lo que es la preparación y organización de la misa de Romerá. Y, aparte, que es un hombre que, en cualquier momento, pues, está dispuesto y ayudándonos. Ahora es el momento de participar. Vamos a recibir tres llamadas telefónicas. Y, si hay un acertante, le entregarémos los cinco tickets y, si hay más de uno, haremos sorteo. La pregunta, ¿cuál es el coro que participa en la misa? Un coro popular, un coro que canta de vez en cuando aquí, en Arcos de la Frontera, es de una barriada rural, que la tenemos muy cercana a nosotros, ¿no? ¿Y ellos mismos se han ofrecido, Fran? Sí, la verdad que la idea fue de ellas. Nosotros, la Junta de Electiva, nos reunimos con ellas y fue de las cosas que, en el momento que nos reunimos, hicieron una carroza y dices, mira, nosotros tenemos un coro y, si queréis, pues, nos ofrecemos a cantar en la misa. Ese ofrecimiento lo cogieron ustedes. La verdad es que lo agradecemos de corazón que el primer año que nos cuesta arrancar y que la colaboración que hay por parte de todos los ciudadanos sea de esta manera, pues, estamos bastante orgullosos. Sí. Manolo Carrera está, podemos decir que está en los dos bandos, está en la organización y está en carroza. Antes estaba solamente en carroza, ¿no, Manolo? ¿O siempre estuviste en esto de organización? No. Es que entonces no había asociación ni demandada ni nada. Si no, era un grupo de amigos, nos juntamos y hicimos las carrozas. Hablamos con el cura, se hacía la misa. Primero empezamos con un rosario, después con la misa. Y ya fue programando las cosas año tras año. Pero cargos y cosas así como ahora no había entonces. No había entonces. No. Sí. ¿Y qué te parece el trabajo que hay que hacer para que los amigos, amigas, disfruten también de esta movilidad? Hombre, el trabajo está habiendo que bastante... Lo que pasa es que, como hemos tenido tanta colaboración de todas partes, donde hemos llamado, todo nos ha salido bien. Esperemos que todos los años siga igual. Más que nada, por mí no, sino por los que vengan atrás, que son los que van empujando y van haciendo que la romería vaya más. Que ahora que estoy metido en esto he visto romerías de otros pueblos y es verdad que son cosas muy bonitas y tradicionales que no se deben de perder. Aquí ocurrió una desgracia de perdido y ahora, ya, pues venga, adelante.